Que no le vamos a fallar al pueblo, vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos, pero como vengo repitiendo, le vamos a dar preferencia a la gente humilde. Vamos a ir avanzando en la transformación de nuestro país. Estoy optimista, estoy seguro de que vamos a cambiar por completo. No es un asunto fácil porque hay resistencias al cambio. Siempre ha sido así, siempre los conservadores se han opuesto a las transformaciones. No es fácil de lograr, pero vamos a hacerlo realidad con el apoyo del pueblo. Y también una cosa que hace falta que se entienda muy bien, hacer a un lado la politiquería. La grilla, esos políticos individualistas, ambiciosos, fantoches, corruptos. Ahora, como ya vienen las elecciones de Guerrero, ya andan ya alborotados, se van a ir al carajo. No vamos a estar perdiendo el tiempo en politiquería. A ver, cómo me acomodo, cómo me cuelo, cómo llego al cargo, sin importarle el pueblo. Ya, ese político no sirve. Y vamos a continuar con el programa de fertilizantes. Se va a seguir entregando el fertilizante. Miren, fue el primer año este y hubo problemas, como aquí se ha expuesto. ¿Por qué hubo problemas? Porque era la primera vez, no había organización. Pablo Amirga Sandoval, cuando usted anunció este programa, dijo que se iba a hacer una asamblea en todos los ejidos para certificar que realmente fueran los productores los que recibieran el fertilizante. Entonces, se habían registrado para el gobierno del Estado 380 mil productores. Y después, resulta que a las semanas, dice el señor delegado, que eran 401 mil. Buah, no que había corrupción. Y después, hoy, ustedes ven la página de la Asader y no están las listas de los productores, no están las listas de las asambleas. Aquí están las pruebas, porque si nosotros vemos los precios, los rangos de precios son entre 600 y mil pesos por kilo del maíz mejorado certificado. Y sin embargo, están facturando a mil 235 pesos. Entonces, fíjense que la secretaria de la Función Pública va a tener que revisar a su hermano, que es el delegado en Guerrero.